Te pongo en la noche mi maquillaje y no sé que vaya a pasar todo misterio Y vamos a bailar y tú y ellos saben más por el paso de baile y ahí Las luces negras llaman a mi piel por ti, no sabes pero te quiero aquí Esta noche decidí que salgo a la loquería, siempre salgo bien vestido, me invitaron a unas frías Con mi equipo y mis primos a los VIP me iba, cuando me encontré una dama me gustaba su energía En la noche todos ganan, me gané la lotería, la vi te pa' nuestra mesa pero lo que ya quería Es bailar y disfrutar de esta noche hasta el día, ay discúlpeme my love no me presento todavía Más lágrimas y sol cuando yo pienso en ti, eres el que quiero cuando pienso así Las luces y tus ojos son las voces y nosotros conocemos solo ojos de los dioses Conozco la energía y te toco ahí, 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 en la noche Son los ojos, era su mirada, lo que me cautiva cuando ella me habla Es la única al estilo escrobata para estar a su nivel, debe ser astronauta Pero dime mi amor, como es que te sientes, como es que tú y yo conocimos corriente La verdad no me explicó y se puso caliente y empezamos a bailar y seguimos el ambiente En inglés o en español, el lenguaje de cuerpo perdió el control Tengo botes de agua, botes de alcohol y te lo juro que contigo me la paso mejor En el after party donde quiero estar, esta una de la noche no me voy a olvidar No me quiero que termine esta noche jamás, solo sé que de mi lado esta noche estarás Tómame la mano, locura viviendo en alcohol Nos tienen pura trago y no sabemos por dónde ir Pero partemos por la noche aquí Por la noche En 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 la noche Ven a mi amor, la calentura es tortura Aquí te llego baby, esta noche es aventura Mi palabra solo juro es esencia de oh, 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 oh En la noche 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 En la noche